hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo de la guía bitcoin para novatos en la novena parte en la que vamos a explicar qué son las airdrops y por qué regala dinero es otro apartado interesante y en el cual podemos beneficiarnos bastante ya que nosotros si conocemos airdrop que son opciones que nos dan ciertas páginas exchange de regalarnos una cantidad de una moneda hay que estar atentos a aprovecharse de estas oportunidades ya que es dinero gratuito pues por hacer algo que tampoco nos va a llevar mucho tiempo las airdrops en este caso son una forma de promocionar una criptomoneda o token que suele ser un proyecto de una criptomoneda que todavía incluso no tiene ni nombre y consiste pues en dar una digamos una cantidad de monedas por usuario siempre suelen tener un límite en total para esa airdrop y lo reparten entre usuarios se hace en este caso para promocionar para darle un mayor una mayor visibilidad a esa moneda y en este caso pues es una forma que nosotros tenemos de obtener esa moneda y es otra forma también que tiene que tiene ese proyecto o esa criptomoneda de que nosotros nos interesemos por ella y que terminemos adquiriendo la comprando invirtiendo en ella y formando parte de ese proyecto las airdrops pueden ser diferentes tipos pueden ser por hacer diferentes acciones estar en un sitio concreto tener algo concreto y voy a explicar los tipos de airdrops que podemos que podemos aspirar en este caso tenemos las airdrops por realizar una varias acciones que pueden ser la que al menos yo en más ocasiones he visto repetida puede ser por pedirnos que realicemos acciones como puede ser entrar a seguir a través de una red social entrar en un grupo de telegram registrarnos en la propia página y simplemente con esas acciones nos dan las monedas por nuevos exchanges cuando los exchanges quieren tener también esa visibilidad y darse a darse a conocer en este caso lo que hacen es regalar monedas realizar una airdrop y lo que cuenta en este caso es registrarnos en esa plataforma seguramente verificarnos en muchos de ellos nos aspiran verificaciones es decir enviar nuestro dni tarjeta de identificación fotografía etcétera y con eso nos entraríamos en lo que es en la airdrop por entrar en esa nueva en ese nuevo exchange por tener alguna otra criptomoneda en ocasiones hay airdrops en las cuales porque tener una moneda nos da derecho a entrar directamente en esa promoción también influiría la cantidad de monedas que tuviésemos para recibir una cierta cantidad mayor o menor de esa moneda por instalar apps por si en este caso las apps lo mismo una aplicación de teléfono en nuestro nuestra tablet poder descargarnos las esta aplicación también tenemos también suele ser para poder hacer algún tipo de acción dentro de ella y como última opción invitando a gente en esta se repite es una opción que se repiten y se repiten en la mayoría de ellas de estas otras opciones que hemos hablado ya que nosotros invitamos a gente nos van a dar una un porcentaje de lo que gane o de la acción de nuestro referido esto se hace para digamos fomentar la promoción de que la gente vaya invitando a la a otros usuarios y cuando ellos completen las mismas acciones que hemos hecho nosotros a nuestra cuenta nos agregarían un extra de esa airdrops esto es lo que viene siendo las airdrops normalmente sean de estos tipos que os he explicado como podemos estar atentos a esta yo siempre recomiendo estar registrado en foros estar atento a través de youtube que mucha gente en cuanto hay un airdrops lo anuncia y estar pendientes a través de internet de lo que viene siendo las nuevas posibilidades que van surgiendo se repiten con mucha frecuencia con lo cual hay que estar atentos a ver aprovechar porque tiene un límite de tiempo y un límite de monedas cuando llegan a ese límite deja de regalar esas monedas también comentaros una cosa que las airdrops nunca nos van a ganar dinero al momento siempre tenemos que esperar un tiempo que pueden ser unos días unas semanas en pocas ocasiones va a ser al momento pueden ser pero la mayoría tendríamos que esperar a que ese a un tiempo un margen de tiempo hasta que finalice la airdrops normalmente se hace hasta que se cumplen los los topes de repartir ese token o esa criptomoneda y cuando llegan a ese límite cuando se reparte y bueno un ejemplo un ejemplo de una airdrop es por ejemplo en coinbase en coinbase han añadido ciertas monedas y para promocionar o para dar más visibilidad a que en este caso coinbase ha incluido más criptomonedas lo que ha hecho es hacer una airdrop en este caso tenemos regalaba monedas como puede ser el BAT o el ZCash o en este caso también estaba regalando xlm y por ver unos vídeos y responder una pregunta y ganamos pues criptomonedas gratis en este caso pues de básica atención token nos dieron unos 19 222 por completar todas las tareas como veis son reales existen y son una forma de conseguir dinero gratis pues sin hacer mucho sin hacer muchas pasos sin tardar mucho tiempo podemos conseguir criptomonedas gratis si lo comparamos con las fauces otro tipo de opciones de poder ganar dinero gratis pues si estamos atentos a las airdrops podemos aprovecharnos y tener un buen ingreso extra así que nada desde aquí ya me despido de la nueva de la novena parte de la guía bitcoin para novatos en la que hemos explicado que son las airdrops y porque regalan dinero y espero que os haya ayudado servido que os haya dado a conocer esta opción cualquier duda abajo en los comentarios dejar un like si os gusta suscribiros para nuevos vídeos y nos vamos viendo en siguientes un abrazo a todos adiós